Hoy me place a mí presentarles a las personas que me acompañan, de izquierda a derecha, me acompaña nuestra directora May Lanjun, ella es la coordinadora de la presidencia que ejercerá el COEP durante este año, me acompaña a mi izquierda don Luis Cardenal, el presidente de la ANEP del Salvador, que es la cúpula empresarial de nuestra hermana República del Salvador. A mi derecha me acompaña don Guido Ricci, que es el representante de CACIF de Guatemala y en el extremo derecho está el licenciado Carlos Brandt, que es el director ejecutivo de Fedefricap. Bueno, estos dos días hemos tenido unas jornadas intensas de trabajo donde las federaciones y las entidades privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se han reunido en Tegucigalpa para su asamblea anual, donde el COEP asumió la presidencia por el año 2019-2020. Es para el COEP un honor que este cargo haya recaído en nuestro país y donde nos comprometimos con las demás cúpulas empresariales a impulsar la integración regional, la facilitación de comercio, el trabajo en bloque que tenemos que hacer nosotros como región ante nuestros principales mercados en el mundo. Ha sido una reunión muy productiva, ha sido buena, hemos intercambiado impresiones con el presidente de la República, con los miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde tuvimos una reunión ayer muy fructífera y con los ministros de inversiones, don Luis Mata y el ministro Arnaldo Castillo de Desarrollo Económico. Entonces se ha cubrido una agenda bastante extensa y me gustaría que empezáramos con las preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien, Alex Cáceres de HCH. Buenos días, un gusto saludarle. Se abre precisamente para nuestro país la oportunidad de que ingresa o llegue al país mayor inversión en este 2019, se espera un mayor crecimiento en cuanto a la inversión extranjera. Un gusto saludarle a todos. Muchas gracias, Alex. Definitivamente eso es lo que estos encuentros regionales hacen que pase, que la inversión extranjera suba, no solamente en Honduras, sino en el resto de los países que conforman FEDEPRICAP. Para nosotros, esta clase de encuentros son tan importantes porque ponen en relieve el comercio regional y las trabas que tenemos como región y donde nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo para irlas superando. Jeremia Bustillo, de Diario La Tribuna. Buenos días. Bueno, mire, facilitación de comercio es un tema sumamente extenso, pero va más allá de infraestructura, logística, comunicaciones, aduanas, procesos en los diferentes países. Y entonces, esto es una de las más importantes que tenemos. Lo de la migración, la única manera de que nosotros detengamos la migración de nuestros compatriotas del Triángulo Norte, especialmente, es creando más y mejores empleos, empleos dignos, que nuestros compatriotas se sientan satisfechos con lo que hacen y que ganen lo suficiente. Y para eso necesitamos el concurso de los gobiernos de la región, que creen las condiciones para que las empresas puedan generar trabajo.